Familiares de presas y presos políticos denunciaron que ha habido represalias en contra de los manifestantes quienes se encuentran tras las rejas, algunos desde hace más de un año. La unidad de familiares de presas y presos políticos transmite a la población nicaragüense la situación de nuestros hijos, hijas y hermanas. Desde que las madres entramos en huelga de hambre, es decir, desde que el grupo de madres entró en huelga de hambre el 14 de noviembre hasta el día de hoy, sus familiares están siendo sujetos de acoso y violencia psicológica, recibiendo amenazas con ser trasladados a Galería 300, la 8, 2 y 6 baja. Están siendo aislados, reciben requisas en sus celdas, más de lo normal. A los enfermos no les pasan los medicamentos, hay casos que no les llevan a consulta médica y además les quieren inventar cargos. Los familiares de presas y presos políticos también denunciaron las anomalías durante el juicio de los aguadores, el cual se llevó a cabo en horas de la noche del sábado y madrugada del domingo. Por otro lado, la audiencia inicial en el caso de nuestros hijos e hijas, conocidos como los aguadores, por haber sido secuestrados por la policía mientras entregaban agua a madres que participaban en la huelga de hambre, se realizó entre las 7.42 de la noche del sábado 30 de noviembre y las 4.40 de la mañana del domingo 1 de diciembre del 2019. Durante el proceso se produjeron violaciones de forma constante y sistemática de sus derechos, así como de sus abogados y familiares. Tengo a bien informarles que la situación de ellos ha habido y continúa dándose las transgresiones a la norma constitucional, siendo que nuestro Estado se supone es un Estado garantista de derecho que está consagrado en el artículo 182 de la Constitución, que la Constitución es la Carta Magna y que todas las demás leyes se supeditan a ellas. Es por ello que, si observamos, ellos fueron puestos a la orden del juez fuera de las 48 horas que corresponden, por tanto hubo violación en cuanto a sus derechos constitucionales a ser presentados y puestos a la orden que corresponde. Una vez que fue presentada la acusación por la Fiscalía, también hubo demora para la presentación ante el juicio de ser puestos a la autoridad competente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.